Hola amigos, bienvenidos. Pues fíjense que en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del sueldo que va a tener Julio Rías en esta temporada del 2023 con los Doyers de Los Ángeles. Acompáñanos. Bien amigos, pues por fin se le hizo justicia a nuestro querido Kulichi Julio Urias y en esta temporada de 2023 va a recibir un sueldo de 14.25 millones de dólares. Convirtiéndose así en el mejor pitcher pagado nacido en México, quedando por encima del pitcher michoacano Giovanni Gallardo que en el año 2015 recibió un sueldo de 14 millones de dólares. Así como también quedando arriba del regiomontano Jorge de la Rosa que en el año 2015 y 2016 recibiría un sueldo de 12.5 millones de dólares. Bien, pues felicitamos a Julio Urias quien tiene bien bien merecido este sueldo que va a recibir en esta temporada ya que en las últimas dos temporadas él ha sido prácticamente el mejor pitcher de las grandes ligas. Bueno pues y quiero aprovechar esta ocasión para sacar un par de tarjetas de Julio Urias que a continuación quiero mostrárselas. Bien amigos, pues rápidamente quería mostrarles estas tarjetas de Julio Urias. Aquí tenemos la Rookie Card, la Base Card de TOPS del año 2016. Aquí está el reverso. Y este es el diseño de la cartita como novato. Aquí tenemos el logo de Rookie Card de Julio Urias. Aquí tenemos esta otra variación que es la misma foto, es prácticamente la misma carta pero esta es la Rainbow Foil. Como podemos ver el fondo brilla de colores. Esta está muy muy padre, está muy bonita. Es prácticamente la misma tarjeta, es la misma foto, es el mismo reverso, inclusive es el mismo número y todo pero es una variación. Está muy muy padre esta cartita. Esta otra es la TOPS Gold, es la misma carta, es la misma tarjeta, es la misma foto pero podemos ver en las esquinas, en las orillas con dorado. Es el mismo reverso pero las TOPS Gold, aquí podemos ver, esta está seriada. Todas las Gold son seriadas, esta es la número 457 de 2016. Se hicieron solo 2016 cartitas como esta. TOPS Gold, luego tenemos esta otra, igual es la misma foto, es la misma carta, es el mismo reverso pero es la Black and White, la tarjeta en blanco y negro. Rookie Card de Julio Urias, esta variación. Y aquí tenemos la TOPS Chrome. Estas Chrome salieron muy interesantes, como pueden ver el fondo de colores de atrás, con unos puntitos de colores. Esta está muy muy padre, está muy bonita. La TOPS Chrome 2016, Rookie Card de Julio Urias. Y tenemos la TOPS Holiday o Snowflake, que podemos ver, estas las sacan en las fiestas decembrinas, la marca TOPS. Podemos ver aquí los Snowflakes o los copos de nieve. Igual el reverso es el mismo, los datos son los mismos, pero la foto es la misma. Pero pues la variación son los copos de nieve de esta TOPS Holiday. Y a su vez en esta TOPS Holiday también saca una variación, que son con los copos de nieve metálicos. TOPS Holiday Metallic. No se alcanza a apreciar muy bien aquí en la cámara, pero los copos de nieve tienen como relieve y tienen unos brillitos metálicos. Esta es la variación. Y la cereza en el pastel, tenemos la misma Rookie Card, la Base Rookie Card, pero graduada. Aquí tenemos, como ya les he comentado anteriormente, la compañía PSA, 2016, ahí están los datos. TOPS Update de Julio Urias con calificación de 10, Gem Mint de 10. Esta cartita está con la calificación perfecta. Aquí tenemos el reverso. Y realmente pues esta es una de nuestras joyas. Realmente, Rookie Card de Julio Urias con la perfecta calificación de 10. Bien amigos, pues ¿qué les parecieron? Espero que les hayan gustado. Los invito a que nos regalen un like, a que corran la voz, que compartan este video para que otras personas más conozcan este canal. Así como también les pido que revisen y chequen nuestras diferentes redes sociales para que no se pierdan de todo el contenido que estamos subiendo cada semana. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y ya saben que nos vemos muy muy pronto por aquí. Saludos.